Estados Unidos felicitó al presidente electo de Colombia, el uribista Iván Duque, por su victoria en las elecciones de este domingo y felicitó al pueblo colombiano por su ejercicio democrático. Saludamos la sólida democracia de Colombia y reafirmamos nuestra admiración por su pueblo e instituciones. Estados Unidos espera profundizar nuestra vibrante asociación basada en nuestros valores democráticos compartidos, apuntó la portavoz del Departamento de Estado, Hedernauer, en un comunicado. Trabajaremos con el presidente electo Duque para apoyar los esfuerzos de Colombia en combatir el narcotráfico, fortalecer la seguridad, proteger los derechos humanos y garantizar la paz justa y duradera que su gente merece, aseguró. AdChoice Advertising in Read Invented by Tids, la portavoz insistió en que Colombia continúa siendo un ejemplo de los ideales que inspiran, el continente a través de, una democracia con elecciones libres y justas y con, la participación pacífica de todos los líderes políticos y partidos, además de la observación local e internacional, creíble. Nauert, también subrayó, el respeto por la voluntad del pueblo, que se ejerce en Colombia, así como, la protección de las libertades fundamentales de asociación y expresión. Duque, que este domingo ganó las elecciones presidenciales frente al izquierdista Gustavo Petro, afirmó en su primer discurso tras los comicios que es necesario superar la fractura existente entre amigos y enemigos de la paz e hizo un llamamiento a la unidad para superar la polarización en el país. Fuente F. Temas Iván Duque Elecciones Presidenciales 2018 Colombia Elige 2018